Ya no regreso, aunque no regreso, no regreso, me arrepuntas, no seas perdido, ya estás muerto para mí. Ya no regreso, tú se pida, no tienes perdido, me aderir, tú vas a los puestos, me muerran al gatería a ti. Ya no regreso, tú vas a los puestos, me arrepuntas, no tienes perdido, ya estás muerto para mí.